Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hablamos de un nuevo código de avería para nuestra caldera del grupo Basi Roca, Novanos Platinum. ¿De qué código vamos a hablar? Vamos a hablar del código 152. ¿Qué nos puede estar pasando? Bueno, vamos a mirar, sabéis que esta caldera tiene un submenú, es una caldera que es compleja, tiene diferentes parámetros, bueno, pues probablemente algún parámetro no esté bien ajustado o sea el correcto. Bueno, pues tiramos de tabla y miramos que los parámetros ajustamos para que el funcionamiento sea el correcto y que quitemos este error de parámetros, el 152. ¿Vale amigos? Chao.